que el día de hoy, aproximadamente a las dos y media de la mañana, se logró la captura de cuatro individuos, dos de sexo masculino y dos de sexo femenino, en la ciudadanía cotidiana, las que formaban parte de una banda de extorsionadores perteneciente del grupo delictivo Rodobos, los mismos que operaban en varios lugares de la ciudad de Guayaquil. Estas extorsiones las realizaban a través de mensajes de textos en la aplicación WhatsApp, de los cuales solicitaban altas cantidades de dinero a cambio de no atentar contra la integridad física de los miembros de la familia de la víctima o realizar atentados en contra de sus negocios. Este operativo se lo realizó gracias a la denuncia regresada en Fiscalía por parte de la víctima, por lo cual la Policía Nacional realizó las investigaciones correspondientes logrando la captura de estos individuos y varios indicios relacionados con esta actividad delictiva, poniéndolos a órdenes de la autoridad competente. Gracias por ver el video.